Hola, hoy vamos a hacer la quinta clase de pilates de nivel avanzado. En la clase de hoy vamos a hacer la respiración pilates, crisscross, balance control, teaser avanzado, swimming two, chest lift with circle, plank to paramount, one hundred y cobra. Empezamos con la respiración pilates, no tumbamos boca arriba, pie ancho de cadera, golpe bien apoyada al suelo, palma de la mano hacia abajo, pecho bien abierto, tomo el aire por la nariz, llevo el aire a la espalda y al costado, y suelto sin, como quiero, no sé, quiero empañar a un cristal, suelto el aire, contando hasta diez, y llevo el ombelico hacia adentro y hacia arriba, como si quiero cerrar el pantalón. Y tomo el aire y relajo. De esto vamos a hacer ocho repeticiones. Crisscross, vamos a subir una pierna y la otra debon top, la mano dentro de la cabeza, sin subir los hombros, los codos relajados, ni cerrados, ni demasiado abiertos. Ahora, voy a hacer una rotación del tronco, así, el hombro izquierdo se queda abajo, el derecho suba, en el mismo momento la pierna contraria se estira hacia las ciento veinte grados, más o menos. Vuelvo al centro y suelto, hago una rotación y estiro la pierna. Y tomo al centro y suelto, giro. Tomo al centro, vamos a hacer ocho repeticiones, después bajamos el tronco y después una pierna a la vez. Balance control. En este caso es muy importante que quita el escogido debajo de la cabeza. Ahora subimos una pierna y la otra al techo, y llevamos la pierna atrás con todo el peso de los homoplatos, y la pierna paralela al suelo. En esta posición tengo que llevar los brazos atrás, coger la pierna derecha a la altura del tobillo, y ahora tomo el aire, suelto el aire y subo la otra pierna, sin cambiar el peso que está siempre en los homoplatos. Y tomo bajo, suelto, subo, tomo bajo. Esto lo vamos a repetir cuatro veces. Después cambiamos la pierna, tomo el aire, suelto, subo, y tomo bajo, otras cuatro repeticiones. Y después llevamos los brazos atrás y bajamos, vértebra a vértebra. Tisera avanzado. Vamos a ponerlo. Subo bajo, pierna estirada, brazo estirado. Ahora, tomo el aire, suelto el aire, tengo que subir en bloque. Así, y bajar, vértebra a vértebra. Tomo y suelto. Hombro bajo y bajo vértebra a vértebra. Tomo y suelto. Y de esto vamos a hacer cuatro repeticiones. Just lift with circle. Vamos a ponernos así tumbadas. Subimos una pierna y la otra en table top. Subimos en bloque cabeza y hombro. Así apoyando toda la espalda en la colchoneta. Hombro bajo, la mano a la altura de la rodilla. Y en esa posición tomo el aire, suelto el aire, estiro la pierna, hago un círculo hacia afuera y vuelvo a la posición inicial. De esto vamos a hacer ocho repeticiones. Después bajamos el bloque cabeza y hombro. Y bajamos la pierna a la vez. Plain to Parabite. Vamos a ponernos en posición de gateo. La mano a la altura de los ombros, debajo de los ombros. La rodilla a la altura de la cadera, debajo de la cadera. Ok, así. Cuida en línea con la espalda. Y sin hacer esto con los ombros, bien abierto el pecho. Ahora, punto los dedos de los pies en la colchoneta. Subo arriba apoyando los talones al suelo, la cabeza entre la mano. Y ahora subo la pierna sin mover la cadera, sin subirla, sin bajarla. Bajo y vuelvo a doblar. Tomo el aire, suelto, subo, suelto, subo la pierna. Tomo, bajo, tomo, doblo. De esto vamos a hacer ocho repeticiones. Alternando la pierna. Buena Andrés, vamos a ponernos un balda boca arriba. Ahora tenemos que subir una pierna y la otra de un top. Así, una con el 90 grados, 90 grados. Subimos la cabeza, los hombros, sin tensar el cuello. Brazo paralelo al suelo. Y cada cinco tomamos el aire, otros cinco soltamos el aire. Empezamos y tomo dos, tres, cuatro, cinco, suelto, dos, tres, cuatro, diez. Tomo dos, tres, cuatro, cinco, suelto, dos, tres, cuatro, veinte. Tomo dos, tres, cuatro, cinco, suelto, dos, tres, cuatro, treinta. Tomo dos, tres, cuatro, cinco, suelto, dos, tres, cuatro, cuarenta. Tomo dos, tres, cuatro, cinco, suelto, dos, tres, cuatro, cincuenta. 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 60, tomo, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 70, tomo, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 80, tomo, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 90, tomo, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 100. Bajamos la cabeza y después una pierna a la vez. Cobra. Vamos a ponernos con la rodilla en la anchura de la cadera, nos sentamos, brazos estirados sin subir los hombros a la anchura de los hombros, cabeza entre los brazos y en esta posición voy a deslizar casi pero sin tocar el mentón con la colchoneta. Los colos van hacia afuera y el culete se queda arriba. Y después al final bajo el culete y subo y miro hacia adelante. Y ahora al revés. Voy a bajar el mentón, codo hacia afuera, subo el culete y vuelvo a la posición inicial. Tomo el aire y suelto el aire. Tomo y suelto, suelto, suelto. Esto vamos a hacer sin repeticiones. Espero que te gustó. ¡Chao!